Bueno, en sí como ya desde conocimiento público estoy acá en el tema del distrito 13D05 en el Carmen, brindando mi apoyo incondigente. Hace pocos días estuve como director del hospital igualmente. Esperamos trabajar en el ámbito de salud, poder sobrevivir un poco mejor las cosas en salud y trabajar de la mano con todas las instituciones. El tema de la transición, que ya prácticamente hoy día ya 3 de la tarde, ya prácticamente ya todo el hospital que se encontraba en el centro gerontológico ya se encuentra funcionando al 100% en el tema de lo que es el patronato municipal que fue donada al Ministerio de Salud Pública como tal. Ahora ya en el gerontológico, cero para los pacientes normales. Efectivamente en el gerontológico ya prácticamente eso vuelve otra vez al municipio con el tema de los pacientitos tercera edad. Nosotros el tema de atenciones en el patronato seguimos con normalidad. Dentro de las consultas, en la información que publicábamos justamente en los boletines que ustedes habían enviado, decían, ¿dónde está la odontología? ¿En el hospital antiguo o en el centro médico municipal que ahora ya es distrito de salud u hospital básico? Bueno, en sí nos estaba brindando el tema de odontología, la cartera de servicios de odontología por el tema de que estábamos, pasamos del hospital donde se está construyendo, repotenciando ahora, al centro gerontológico donde enfrentábamos el primero el espacio. Ningún tipo de garantía para que funcione odontología. Ahora que ya estamos en el patronato municipal, ahora sí a partir desde el día viernes vamos a empezar las atenciones habituales con odontología. Incluso ya el día de hoy se agendaron los primeros pacientes para el día viernes. ¿Cómo ha estado el tema de la mudanza hoy día? ¿Hay de seguro agendas ya programadas para el día de hoy que tuvieron que ser reubicadas tal vez? Efectivamente en el tema de la agenda se reubicaron los pacientes para el día de mañana y así sucesivamente se irá reagendando poco a poco los pacientes hasta llegar a la lista de espera, o sea, que sea reducida. Aquí tenemos dos situaciones. ¿Qué es el hospital básico antiguo y qué es el nuevo? ¿Qué puedo encontrar un en un lado y otra cosa? Porque para mí casi como ciudadano común podría ser lo mismo, ¿no? ¿Qué encuentro allá y qué encuentro acá? El hospital básico, el antiguo, es el centro de salud del Carmen, que prácticamente ya lo hemos separado del hospital. Allá se prestan solamente las carteras de servicios como medicina general, vacunación, tamizaje neonatal y medicina familiar. En cambio en el hospital encontramos a los especialistas ya como el pediatra, el médico internista, el ginecólogo y medicina interna. Y también aparte de eso tenemos las emergencias que son las 24 horas, los 7 días a la semana y laboratorio. Y estamos por implementar también ahí mismo el tema de lo que es ecografía. Ecografía y también posteriormente ya como habíamos dicho el tema de odontología. Gracias por ver el video.